Soy con el amigo Carlos López, quien es chofer de las ambulancias acá del Hospital del Espacio. Coco, nuevamente esta situación con la deuda de la falta de los pagos de los viáticos. Sí, buenos días, Nico. Buenos días, buen día. A la audiencia de Sergio Fénix. Sí, nuevamente reclamo, ¿no? Que estamos en nuestro derecho de reclamar porque están hablando ya desde marzo los viáticos y bueno, y no hay caso que nos paguen. Y nosotros lo necesitamos porque lamentablemente nos toca viajar y nos sale casi mil pesos cada viaje. En un comprensión sí que comes a media. Pero bueno, esto a lo largo ya es una vergüenza, porque es una vergüenza que tenemos que utilizar los medios de prensa para que puedan hacer un pago de salud que ya está cumplido, ¿no? Así que bueno, estamos reclamando. No queremos endurecer las medidas, pero creo que el lunes vamos a conocer con quemas de gomas y otras situaciones más. Coco, lo que vemos también que por allí cada vez que vienen los medios de prensa al hospital, vemos gente que sale, digamos, de lo que es la dirección del hospital, y dicen, no, salgan los medios, mañana les pagamos, y esto no se cumple, Coco. Sí, lamentablemente es así. Nosotros hemos tenido respuesta negativa a parte de la dirección del hospital. Bueno, la dirección habló también y no había nada. Así que bueno, tenemos información de que los pagos han salido, que están las órdenes, que no sé. Ahora tenemos un gran problema con el tema de las ambulancias, especialmente las ambulancias que nos han entregado, que se han entregado dos veces sin cheque, que le tienen que hacer el servicio y que no hay plata para hacer el servicio, le tienen que hacer en coro, o no se puede hacer acá. Así que bueno, estamos también sufriendo ese tránsito también, ¿no? Al cerrarle el tema de la ambulancia, Coco, ya pasa a los 90. Sí, sí, pero ahora el tema es el problema es que no hay plata para hacer el servicio. Y es una ambulancia nueva, no la queremos mover, por si no caso. Imagínate que ya vamos con una urgencia en la ruta, y como son tecnologías nuevas, se te llega para la UES, porque se le... por el tema del servicio, ¿qué hace? Los únicos responsables son los comandantes, manejando y la enfermedad. Coco, ¿quién es el responsable de que no se paguen los viáticos? ¿La gente de acá de la administración, la directora, la gente del Ministerio de Salud? ¿Quién es el responsable de que se vea esta situación? No desde ahora, desde hace mucho tiempo, muchos años ya. Sí, todavía hay en el Ministerio de Salud, porque acá se pasa todo lo que se hace. Se reclama, porque me contra el reclamo que ha hecho la directora, lo que hacía la administradora que estaba antes. Bueno, ya hablé con el administrador nuevo también lo mismo, que es la misma situación, que tiene que reclamar él. Y bueno, pero nunca, no hay respuesta positiva, ¿no? Pero lamentablemente, los únicos responsables son ellos. Nicolás, hay que para consultarle a Carlos López, que bueno, creo que hoy están muy molestos. Pásame con Carlos, pásame con Carlos, a ver. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buen día, Nicolás te saluda. Sí. Buen día, Carlos. ¿Cuántos kilómetros tiene la ambulancia? La ambulancia tiene 27.000 kilómetros. 27.000. ¿Y qué es el primer servicio que tienen que hacerle? Sí, tienen que hacer el primer servicio en coro, pero lo tienen que hacer. ¿Que el primero era a los 10.000? Pues tengo la garantía, parece que es, y bueno, y no... Escúchame, ¿a los 10.000 había que hacer el primer servicio? Sí, a los 10.000, 15.000 kilómetros. Son más tarde que medio, ¿eh? Ya estamos con el doble. Lo que pasa es que le explico, este, la ambulancia sale y llega un detrás que es lo que le indica la ambulancia. No es que le va a decir a Marcelo, le indica la ambulancia cuándo tiene que hacer. Sí. Como son tecnologías nuevas, le indica cuándo tiene que hacer la... Sí, porque ya se terminó la vida útil del aceite o de lo que fuese. Claro, le va diciendo, le quedan 100 kilómetros para regresar el servicio y le indica. Es impresionante lo que es, ¿no? Lo que le indica todo lo que tiene que cambiar. Sí. Y ese es el problema, que tenemos miedo, que no se cose que en la ruta, imagínese... No, es que estamos hablando de una ambulancia nuevita, 27.000 kilómetros... Sí, sí, la nueva, la nueva, la nueva. ...que la podés romper porque no le cambiás el aceite, así... Exactamente. Increíble. Bueno. Y lamentablemente es que en la capital no se puede hacer service ni que hace un encorobis. Un encorobis. O sea, el jefe de chofer ha gestionado todo, pero le dice que no hay plata. ¿Cuánto saldrá un service? ¿No sabés cuánto saldrá un service de la ambulancia? Y no sé, no, no... Y debe salir... 100, seguro. Sí, 100, seguro. Son nuevos. Escúchame... Pero no, ¿cuánto saldrá? 40, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50... Sí, sí, debe estar en cerca de los 100, más o menos, sí, sí. Sí. Te consulto, ¿y cuánto cobra de viático, más o menos, por mes, un chofer? Me da chiste porque... Yo no me quiero ese peso. Tenemos el jefe de la rioja, 500 kilómetros de vuelta, el mate y un saúl si es llame. Y el saúl si es llame, le gasta mil pesos. ¿Cuánto le...? A veces más. ¿Cuánto es el viático? 2.500 pesos. 2.500 pesos. Eso es lo que le pagan. ¿Y que no le están pagando ahora? ¿Desde cuándo les... No, no, no están desde marzo que no nos pagan. Desde marzo que no les pagan. Querido, te mando un abrazo. Muchas gracias, ¿eh? Igual por usted, Nico. Bueno, le agradezco y disculpen la molestia. No, 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 por favor, estamos a disposición. Estamos a disposición. Abrazo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Yo soy... A veces soy insistente, ahí voy a Raúl, soy insistente con los números, pero para que tomemos magnitud de las cosas. No hay gente que está ganando 2 millones de pesos, que está pidiendo plata para irse de vacaciones a las islas del Caribe ni nada por el estilo. Son 2.500 pesos que le pagan por venir acá a la ciudad capital de La Rioja a traer un paciente, ¿no? Y que no se lo están pagando. O, por ejemplo, que tiene... La ambulancia tiene 27.000 kilómetros, cuando a los 10.000 tenía que hacerle el service. Esa ambulancia está ahí al borde de que se haga pelota todo, ¿no? Sí, Raúl. Bueno, Nico, ves que terminamos de hacer la nota. Bueno, llega alguien y me dice... Bueno, aparentemente ya estaría la orden de pago allá arriba. 160.000 pesos, me dice el amigo Lotto, que sale el service de la ambulancia, Nico. Bueno, sí, sí, no debe ser barato porque, claro, es una camioneta. Sin duda, sin duda. Bueno, con respecto al pago de viáticos, Coco, un segundito, bueno, que ya está ahí. Bueno, tiene que llegar a los medios para que le digan que está el pago. Y supuestamente, claro, vamos a esperar y, bueno, si llega a ser mentira, sabemos, ya va a ser más dura la protesta. Ven, Nico, que es como le digo siempre, cada vez que ven los medios, porque tienen cámaras alrededor del hospital, ya saben que estamos acá, y le dicen, bueno, viene alguien, le dicen, ya están los viáticos, chicos, tranquilos, que ya les van a pagar, pero bueno, a veces le mienten, Nico, también. Esta es la respuesta para muchos que plantean por ahí, ché, Nico, pero ya ganó el gobernador, de qué se quejan y todo lo demás. Los problemas continúan. Y lamentablemente, muchos de los problemas, por no decir el 100%, se resuelven cuando aparecen los medios de comunicación. Y acá, en La Rioja, decir los medios de comunicación que planteen algún reclamo para el gobernador es Fénix, ¿sí? No hay vuelta que darle. Entonces, si servimos para esto, si servimos para molestar, para que le paguen el viático a un pobre chofer que cobra 2.500 pesos, ¿y qué querés que te diga? Y estamos en el camino correcto, ¿sí? Estamos en el camino correcto. Gracias, Raúl. Abrazo. Un abrazo, Nico. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Romero, lo presentemos a Eduardo.